¿Se desea tomar un whisky? No. Una muestra en la historia certificada de las personas mayores de edad del municipio, cuyo destato son los siguientes intervalos de edad. De 18 a 30. De 31 a 45. De 46 a 60. Uy, todavía no estoy viendo esto. Y mayores de 60. ¿Para qué? Tú te dame ese. No quiero la sala. 40. No, no, sigo teniendo un poco más. 24. Muy bien. ¿Dónde está? En el primer intervalo hay 7500 personas. ¡Qué buen mojo! En el segundo año hay 24 personas. ¿Estás hermoso? Tengo tierra. En el tercero, 5.760. Y en el cuarto, 3.000. Calcule el tamaño de la mancha total. Está claro, ¿no? Y su composición. Sí. Sí, pero le traigo en el cuarto, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, no, pero esto es la gente que hay en total. esta es la gente que hay en total 7500 hay 24600 personas en este pueblo y ahora tu haces con una muestra y de esta te sale que hay 375 personas en este extraño entonces esto es una regla de 3 si de 7500 he cogido para la muestra 375 para que no he puesto lo que sea de 24600 que es el número total de personas ahora he cogido para la muestra en total hace la regla de 3 y te queda que es la muestra de 1230 personas en total es una regla de 3 y ya puedes calcular las que hay de cada uno de ¿sabes calcular estas tres o no? esto es el número de 24600 personas en la respuesta en el segundo de 1 en el segundo de la regla de 3 si de 24600 he cogido 1230 para la muestra y aquí el 2400 es donde he cogido esto es igual venga y el B va a hacer ver el verbo típico ya desde el inicio Tienes que poner cara de petado que sí, era... era... un trabajo en el edificio cole, venía aquí y ahora si yo lo había producido en la vida del niño es que tengo una pregunta con un dentista dentista, de la población, 2, 4, 6, y se construya todas las muestras posibles de tamaño 2 ¿eso qué es? ¿cuántas muestras posibles de tamaño 1? el loco con el 4, el loco con el 6, el loco con el 6 ya, ya hay la varianza de las muestras que no se asesinó yo con una duda eso era... sí no, claro... pues lo mismo puede hacer... si... que? que? menos 1 medio entre medio, es lo mismo? no, 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 no... va a ser lo mismo... dices... no sé quién que ya ha pedido del 5,9 ah mira, pues hay más guapis es del 5,9 yo que lo miraba porque puede coger el mismo número e exportar el orden, vale? el 2 con el 2 puede coger el 2 con el 4 puede coger el 2 con el 6 pero no es lo mismo que el 4 con el 2 el 4 con el 4, el 4 con el 6 y luego me queda ahí el 6 con el 2, el 6 con el 4, el 6 con el 3 pero por que arreglan todo eso? pues arreglan todas las comidas en el postil pero aquí son los ricos Kiko casi igual y no era así en plan, comió no era así Kiko... que coño dice Kiko y yo me la va a comer con un ejercicio de examen un ejercicio un ejercicio flipante y te llevas a mi yo te llevo a la calle me estiré aún me estoy aquí 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 venga y te llevas a mi y te llevas a mi te llevas a mi espero que te haya cruzado te llevas a mi yo he dicho que puedo ir a la cárcel porque porque no soy la persona únicamente yo en realidad me pone tonta le veo en dar vídeo ¿Cuántas consuelos del dibujo hay en el mar de alguna vez? Ya lo has arreglado. No entiendo yo como es la tabla esta. La media de 2 y 2 es 2. La media de 2 y 4 es 3. La media de 2 y 6 es 4. La media de 4 y 2 es 3. La media de 4 y 4 es 4. 5 y 6. ¿Cuántas veces aparece el 2? ¿Cuántas veces aparece el 2? Una vez. ¿Cuántas veces aparece el 3? 2 veces. ¿Cuántas veces aparece el 4? 3 veces. ¿Cuántas veces aparece el 5? 2 veces. ¿Se acuerdan la media de la variante? 1 veces. Pues pasé la media de la que está ahí. Y pasé la variante de la que está ahí. Y pasé la variante de la que está ahí. Y pasé la variante de la que está ahí. Yo os escucho a ustedes y digo, la burrada que dirán de mí en la calle, que yo mejor me no me entere. Me mejor me no me entere. Tampoco... No me les habías mal que me caen. Ah, tío, lo que con el equipo es más cabroso. ¿Cómo? Yo con la cuerda y yo... Yo no tengo ningún mal recuerdo. ¿Cómo se nota que es perfecto? ¿Te le diría el mejor? ¿Tiene que quedar bien el sorprendimiento? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cinco? Por la de... Lucas, la física de la carrera de Di Colón era un cabrón. La media es... La suma de la X con la F partido la suma de la F. Es decir, este... Mira bien. Este dividido de la física... Más fácil porque... Os queréis callar con el ascribido. Y... La varianza... Era la suma de la X cuadrada por la F partido el suma de la F menos la media cuadrada. O sea, este número... Entre este... Menos la media que es... Cuatro. 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 No, que no se calla. Cuatro. Cuatro.